Pues a ver, intento no tener muchas expectativas, porque en mi experiencia vital he aprendido que tener expectativas no es muy sano, pero si le pudiésemos llamar expectativa, lo que más me gusta y me apetece ahora mismo es poder estar viviendo la aventura que me está invitando a vivir valiente, que al final tiene que ver con ir descubriendo cómo la gente también descubre mi música, lo que le pasa a las personas con ella, los conciertos, o sea, ojalá yo pueda seguir haciendo música y compartiéndola y que la gente la quiera escuchar, esa sería de alguna manera mi expectativa. Bueno, pues ahora mismo lo compagino con cierta dificultad, pero porque estoy haciendo encaje de bolillos absoluto, porque estoy con dos giras a la vez, la gira de Valiente y la gira de Tarzán. Entonces, claro, a nivel de fechas, pues a veces es un poco complicado de, vale, hoy estoy en Murcia, pero mañana tengo que estar en este otro sitio, ¿cómo hago para llegar de un sitio a otro? Entonces, esa sería un poco la dificultad, pero bueno, obviamente no es así siempre. Y al final yo creo que cuando haces cosas, o por lo menos yo, cuando hago cosas que me gusta hacer, pues bueno, los esfuerzos no son tan esfuerzos como esfuerzo bueno. Es que no tiene nada que ver. En un musical las canciones, pues al final forman parte de una historia, la historia que se cuenta, la historia del personaje, entonces es otra parte más de ese personaje, de esa historia. Y claro, ahí estoy interpretando. Incluso la hora de cantar es diferente como cantamos en un musical a como canto yo luego en mis conciertos. En mis conciertos soy yo y lo que estoy haciendo es compartiendo una parte de mí, pero desde Alba Mesa, no desde un personaje. Entonces, es que para mí, aunque los dos sea cantar, porque obviamente los dos canto, son cosas completamente diferentes. Sí, o sea, yo de hecho ayer mismo estaba viajando, y estaba viajando además con mis compañeros del musical de Tarzán, y uno de ellos empezó a pinchar música, y música que yo habitualmente no escucho, porque no es como la música que más me gusta a mí. Y de repente yo estaba flipando, porque aún siendo estilos que a mí no, o sea, que no es música que yo me voy a pinchar en mi casa, no me voy a poner en mi casa, había, o sea, escuché artistas con unas letras y con unas composiciones musicales que yo decía, jolín, o sea, qué talento también, o sea, cuánta gente hay realmente sacando cosas, y cuantísimos artistas, músicos, músicas que yo ni siquiera conozco, que realmente tienen mucha calidad. Entonces, yo no sé si antes sucedía lo mismo, porque al final, yo creo que artistas ha habido siempre, pero yo lo que sí siento en los últimos tiempos es que hay muchas personas que tenemos como la necesidad de compartir y decir, pues mira, esto es lo que hago, si no me apoyáis me da igual, esto es lo que hago, y quiero compartir mi música o quiero compartir mi arte del tipo que sea. Bueno, es bueno esto, creo que un país lo hace su cultura, y al final, pues que haya músicos, que haya artistas, que haya actores, actrices, o sea, de todo tipo, eso enriquece a un país, y ojalá cada vez haya más personas y nuestro país enriquezca también con la música, con los arquitectos, con los pintores, con todo, con los escritores, con todo. A ver, claro, yo estoy haciendo diferentes tipos de directo, desde el acústico absoluto conmigo misma, y mi guitarra y mi ukelele, que eso lo estoy haciendo también bastante, a semiacústico, o sea, estos nombres me los estoy inventando ahora, el semiacústico que voy yo y me llevo a uno o dos músicos de mi banda, y luego pues con toda la banda. Claro, en cada uno las sensaciones son diferentes, en realidad, porque, por ejemplo, el acústico que hago yo sola, pues es más íntimo, es también muy especial, es como muy emocionante, porque al final es yo, el público, yo, o sea, algo muy de tú a tú, algo muy íntimo y realmente emocionante, al menos para mí. Y luego está el directo de la banda, que para mí es la bomba, o sea, yo es que ahí lo flipo mucho, porque me encanta, es un subidón, encima, con los músicos que tengo, que son la leche, y que encima ya somos amigos, es como, guau, ya sigo siendo el público y yo, pero ya estoy también acompañada, ya, esto se lo digo mucho a ellos, desde que ellos han aparecido en mi vida, es como que Alba Mesa ya ha dejado de ser yo sola, somos todos, y a mí eso me gusta mucho, porque además, bueno, fíjate, está mi canción Lobos, que habla de la manada, habla del equipo, yo soy muy de equipo, entonces, es estar llevando al escenario a mi equipo y compartiendo todos juntos. Uy, 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 el 23 sabe Dios lo que va a pasar, pero van a pasar cosas bonitas, eso seguro. Estamos preparando un show, además, especial para ese día, en el que obviamente va a estar todo el repertorio, va a haber muchas sorpresas, y claro, o sea, yo creo que va a ser uno de los días más especiales de mi vida, porque es la presentación aquí en Madrid, la presentación oficial, y ya solo toda la gente cercana que va a estar allí, con la que voy por fin a poder compartir esto, pues ya de por sí es un sueño. Es horrible eso, o sea, es absolutamente horrible, porque yo ahora reconozco que ya lo empiezo a llevar un poco mejor, pero claro, o sea, al final tú estás presentando unas canciones que a lo mejor ya has compuesto hace un año, hace dos, o incluso hace más, que a lo mejor ya las has grabado hace un año, como es mi caso, y que, o sea, a mí me gusta muchísimo componer, y es que encima compongo muy rápido, y soy así, es como un poco churrera de canciones, o sea, que es bueno esto, ¿eh? Pero claro, a mí que además siento que aún estoy investigando mucho en cómo quiero transmitir, cómo quiero contar y cantar, como ya quiero enseñaros cosas nuevas, ya quiero seguir todo el rato sacando nuevas canciones, entonces bueno, hay que frenar un poco los caballos, y presentar lo que hay que presentar, y bueno, y seguir creando y seguir compartiendo. Entonces, bueno, mis planes es ahora estar con Valiente, que además en unos meses saldrá el LP completo, con todo el repertorio completo, con bastantes sorpresas, y hacer muchos, muchos, muchos conciertos, que esto es planes de presente y futuro, y bueno, y seguir creciendo al final, seguir creando y haciendo lo que me apetezca hacer en cada momento. Hola, soy Alba Mesa, y os invito a todos y a todas a compartir mi música, que la podáis escuchar, el disco se llama Valiente, y bueno, está hecho con mucha ilusión, así que me encantaría que lo disfrutaseis. La visión de ser un trapecista corredor, oh no, puedes quemar la vista, ven, quemar la vista. Judión es de la granja, ¿eso qué lleva? ¿Solo verdura? Pero no lleva carne. Sí, es que yo soy vegana, desde hace 13 años, entonces, ahí lo tengo un poco complicado. Claro, claro, pero seguro, o sea, en todos los sitios hay buena verdura, buenas legumbres, y seguro que en Segovia, pues mira, me pueden hacer una fabada, pero vegana. Unas buenas habas, una buena verdura, y todo para adentro. Seguro que sí.